Porque es época de aparentar también Y de uy que bien me fue el año Hay que agradecer que soy millonario Y tenía un tío que a todos les daba regalos Veías el arbolito y eran mil regalos De cada quien abriamos nuestro regalo Y cada regalo era una mamada Hay veces que no es tan bueno dar regalos Es mejor dar una carta sincera Ahí más bien es por aparentar Mejor no regales nada Yo por ejemplo no te voy a regalar nada esta navidad A ti todo lo que quieras Con tu amistad es más regalo que chingao Yo me voy a ver muy cursi Pero creo que lo peor que te puede salir Es estar solo Yo ya pasé una navidad también solo Eso es muy triste Pero por qué no puedes estar en una navidad con alguien Ninguno tenía dinero para ir a ver a sus casas Pero tienes miles de amigos acá Y comimos pollo de ese del general, del coronel Porque no había pavo Eso es triste, eso es muy triste Ahora si estás en familia La corcuera, todas sus navidades Santa Claus, el niño de Dios y los reyes Le traían vales ¿De qué? De juguete Que nunca pudo cambiar No O sea las niñas les decían No yo tengo la Barbie sirena Y dice yo también a verla No porque la tengo en Bali Tenía todo en Bali No eran escritos de puño y letra de los reyes magos ¿Y sabes qué es lo que descubrió? Santa Claus escribe igual que los reyes magos Y los tres reyes magos escriben igualito Que Baltazar escribía igual que mi mamá ¿Y por qué crees que Baltazar era el que te escribía? Un corazón, sí Un negro Porque lo ponían a escribir los otros dos De las navidades, el mejor regalo que recuerdan ¿Cuál fue el que trajeron que sí dijeron No mames, te la mamó Yo creo que cuando mismo llegó Santa Claus te la mamó Te la chupo Y a Rodolfo El primer Nintendo El de Mario Bros y así Con el chupo Ah, el dog hunt El dog hunt Cuando vi la caja Sí fue así No dormí como dos días Está cagado Porque tú tienes como esta doble personalidad De repente eres muy tierna De repente eres oscura De repente eres muy rockera El mejor regalo El amor de la familia Eso se trata la navidad No mames, Daniel No canales de patos en tu familia Pues juguetes, discos Mi primer disco fue el de Blingo Aneri 2 Que me lo trajeron los Reyes Magos El Rosita Muy divertido en navidad Que son las posadas Y sobre todo de oficinistas De Godín Pueden pasar miles de cosas Si vas a una posada Tienes que pasear a María y José Ir tocando de puerta en puerta Pasear al niño Y cantar Tiene que haber vela Piñata, ponche Lo peor Que las piñatas tendrían que tener fruta adentro Les das palazos a la piñata Y entonces toda la fruta se va haciendo como Pero si saben por qué trae dulces o fruta No, pero este es el dato increíble de Toño de la O Resulta y resalta Que la piñata tiene siete puntas Que representan los siete pecados capitales Entonces cuando uno llega con el garrote Y le dan la madre a los siete pecados capitales Viene el maná de Dios Que en este caso son o las frutas O los dulces El maná Pero está bien que venga Que horrible que por favor no venga maná Sería como Eso sería una navidad triste Sería horrible que parte la piñata y te caiga una Dígame los siete pecados capitales Ya que andamos en esto de cura Ira Ira Vistes Lujuria Dijistes A ver, la ira, la lujuria, la gula, la soberbia ¿Cuál era Brad Pitt? La pereza Faltan dos Avaricia Pero bueno, la piñata tiene siete Sí ¿Nunca intentaron descubrir a Santa Claus o a los reyes? Tú les dejas así como agua y así Porque vienen caminando desde lejos Leche y se la toman El camello se comía lo que yo le dejaba Tú sigues con Baltasar, o sea, tú tienes tu favorito Sí, 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 claro Es que siento que es como Kobe Bryant Baltasar Lo que hacíamos de morro mis primos y yo es que juntábamos En la casa de mi abuela había un nogal y juntábamos bolsas de nueces ¿Nogal? Un árbol de nueces ¿Nogal? ¿Neta no sabes? ¿Qué es un nogal? Un árbol de nueces Juntábamos las nueces, hacíamos una cama de nueces y nos dormíamos sobre las nueces Para no poder dormir Compadre, usted tiene unas cosas muy raras en su familia ¿Algún primo te tronó la nuez? No, fíjate que no Dejábamos también de repente nueces regadas Para que donde la pisara Y entonces pum, vale Sí, o Baltasar ¿Qué cenaban? Pavo, sí Pavo, bacalao Romeritos y bacalao Y al otro día como buena familia de borrachos Chilaquiles Recalentado Recalentado y chilaquiles Mi familia iba como en varias etapas Primero en la etapa política Empieza la tomadera Después ahí viene la sinceridad Después viene la bohemia Salen los instrumentos musicales Ahí era donde tú triunfabas seguramente No, no, tengo un primo Villancicos Mi bohemio Porque además tengo la tía chatita Es que hipó de ti Yo conozco la tía chatita y es lo mismo La tía chata Desayuna tequila No, la tía chatita le fuma y le toma chingo Y entonces tengo a mi primo Luis Carlos Que fue el primero en sacar la de Hoy ten miedo de mí De Fernando Delgadillo Que yo lejos O sea, eran pisadas raras Pero lejos de sorprenderme De las pisadas de la memoria, güey Oye, procura que aquella ventana Que no, 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 no Si me suena sumar Entonces él empezó así Entonces él es el bohemio Yo era el precioso nada más Ah, bueno El que sonría El de los ojos pispiretos El tierno Yo a mi corta edad Siempre le he pasado con mi familia Y esa es la primera vez Que no la voy a pasar con mi familia Pero mi familia es tu familia Yo lo sé Es más, vamos a cerrar este videoblog Con sus deseos para los que nos están Deseos, ok Yo les deseo Consigan todo lo que se puedan imaginar en su vida La paz mundial va dentro de eso Lo que se puedan imaginar Yo les deseo amor Y todo, 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 todo Y todo, todo Lo que se sobra Lo que se sobra Terminando Y que abracen y quieran mucho a sus familias Para que si en algún momento les falta Que espero no sea pronto Que todos estén muy completitos toda la vida Pero si algún día les falta No se queden con las ganas de haber hecho o dicho cosas Que a lo mejor por miedo o por pena No lo hicieron De cartita de reyes Suscríbanse, ¿no? O sea, si realmente creen en el niño Dios Darían, este, compartirían este video Compártan Si ustedes piensan que los Reyes Magos son súper buen pedo y todo Darían like y dejarían comentarios Si realmente creen que este va a ser un mejor año para ustedes Si realmente piensan que van a volverse millonarios y todo Yo creo que se suscribirían al canal Totalmente de acuerdo Y también suscríbanse en el canal de YouTube de Dani Sí, me estás a mi canal Soy Daniela Voz Y este, pues suscríbanse Youtube.com diagonal Soy Daniela Voz Jimena Sánchez MX Arroba Tony Licán Con Y, todas las Is Y si de repente Santa Claus o los Reyes Magos no les trae nada Avísenme que yo les tengo un regalote Muchas gracias chicos Y feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!